Hola, hola, una vez más Yo imaginé que fuimos salvos ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación ¿Estuve o no estuve dentro de tu corazón? Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre le pondremos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación ¿Estuve o no estuve dentro de tu corazón? Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre le pondremos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Saludos, también que me despido Nos vamos